y ahí está la raza, voy a pasar tres días con estos individuos a ver si no nos vemos locos desde ayer güey, desde ayer da, si pare chulo y vamos llegando aquí a McAllen al culice Mr. Culice, ahí está vamos a ver que tal nos va, saludos estamos trabajando el culo arriba jalando orale, aquí estamos desde McAllen completamente lleno, saludos a todos, ahí está chulo jalando y oyendo buenas rolas no, espera, no, espera, estos no saben vivir la vida no, espera, se la pasan dormido pero bueno, estamos día 2 ala, llegamos ya casi llegamos a Houston el señor sigue manejando mi compadre Troll ya almorzamos unos cajitos de barbacoa oyendo paná y este señor sigue bajetón mira nomás desparramado en el asiento sorprendente chula manera de dormir que te químicos dañinos muy beneficioso para el planeta tú lo dijiste claro que sigo yo tendremos un agua más suave y un medio ambiente más limpio permítenos ayudarte con una prueba gratis de agua en tu casa con un experto local de Culligan Water en holaculligan.com Araceli Arámbula regresa a Univision en una historia hemos llegado al cuarto este chido espejito telezone una cama, otra cama el rooming anda ocupado y a descansar un rato lo de todos oye, era la mala vista que tenemos cancha de voleibol cancha de tenis y viendo el copa del juego escuchándolo nomás ahí está la albercona 1-0 va ganando rayados así que haz para adelante rayados oye, pues resulta que nos salimos del cuarto porque queríamos ver el juego de rayados lo encontramos en la tele andamos buscando varios lugares y ninguno lo pasaba cuando llegamos al chile y tampoco lo están pasando y mira donde lo estamos viendo mi compadre troll ahí estamos viendo el juego de rayados así es neta fuimos a varios lugares y no había ahí no tanta tele estamos en un chile puro béisbol puro béisbol aquí puro béisbol aquí en el semifinal en la entrada número 13 está más emocionante este lógico a ellos nosotros el que nos interesa acá y aquí estamos viendo nosotros nomás nos interesa y aquí estamos viendo el chile como un agua de saludo de frutas oye de tomate un clamato con chile le echaron la mitad del vaso de clamato un tercio de agua es que no le van a saber, sea como tu que llegas a un restaurante y piste un menudo sabes que más en México se han hecho los menudos para que vienes a experimentar lo prueba y luego dice, ah no está chido pero bueno, seguimos a ver como lo rea no, 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 no no, no, no